Hombre, pero aplausos. A ver, ya. Aquí ten esas caras, aplaudan. Hoy arranca el Tren Maya. Hoy arranca el Tren Maya. Pues, ¿cómo se dice? Fanfarrias, compañeros. El inicio de operaciones del Tren Maya. Que además, están llenas las reservaciones. Sí, no encuentro. Desde hace como un mes. Sí. Ya no encontraba. Sí, si uno quiere ir ahorita. No. Bueno, puedes ir y lo ves pasar. Pues, ¿qué aumentará la derrama económica con este tren? Será este viernes cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure la primera etapa de este proyecto que correrá en el tramo Campecha-Cancún. Pues, a partir del sábado, mañana comenzará a dar servicio con un boleto de mil ochocientos sesenta y dos pesos más cargos en el tramo de Campecha a Tulum en la clase premier, la clase turista en el mismo trayecto mil ciento sesenta y seis más cargos. Será hasta el treinta y uno de diciembre cuando se abra el trayecto Cancún a Palenque y solo hasta febrero del veinticuatro cuando la ruta del tren esté completa. El tren Maya representa una buena oportunidad de negocios porque atraerá más turismo a diferentes regiones. Y sí, sí, sí va a ser un detonante. Prueba de ello es que el que era chofer de Andrés Manuel López Obrador, el del Zuru, compró unas hectáreas allá, poquitas, poquitas, no sé si diez, veinte, no sé cuántas hectáreas. Y entonces tiene un desarrollo turístico con cenote, cabañas, de masaje y todo eso. No, es muy barato el terreno, no, es muy barato. Es visión de empresario, ustedes. ¿Cuánto está el boleto en avión? Es por ese mismo recorrido. En más de tres mil pesos. No sé, no, no sé, ni idea tengo, ¿eh? No de aquí a allá, sino en ese trayecto. Sí, de aquí a allá, pues. Campecha y Cancún, a ver, ahorita mando a alguien al aeropuerto. Ha de haber vuelo, sí, ha de haber vuelo. ¿A qué? Ah, ya era vuelo a Campecha. Claro. Sí, claro. Y en Tulum sí lo acaba de inaugurar, ¿no? Capital Estado. Sí, sí, sí. Y en Tulum lo acaba de inaugurar el presidente. No, pero ahorita va Campecha y Cancún. Ahorita va Campecha y Cancún. Y Tulum va a ser hasta el próximo año. Y el de Tulum es el que tiene goteras. Pues, hoy se inaugura el Tren Maya. Este viernes, repito, solo estará en su totalidad hasta el siguiente año. El tren partirá de la estación San Francisco de Campeche a la de Cancún, aeropuerto en Quintana Roo. Es un recorrido de 500 kilómetros. Todavía los viajeros van a ver un paisaje de trabajos a marchas forzadas en estaciones, paraderos y accesos. Porque algunos dicen que lo único que hay son las vías y que todo lo demás están terminándolo. Bueno, a ver, pues, a ver cómo les va. Por lo pronto, este es uno de los logros de este gobierno. Es una de las obras más importantes a la que más dinero se le ha, a la que mucho dinero se le ha destinado. Así que están, me supongo hoy muy emocionado, el presidente, de dar el banderazo inicial. Ya hizo un recorrido con Slim, acuérdense. Y duró horas, horas, encerrados ahí. 2,800. 2,800. Cancún. Campeche. Campeche, Cancún. Sí está más barato el tren. Bueno, pero es que el avión lo estás comprando ahorita, a bote pronto. Pero si estás planeándolo y lo compras con un mes o más de anticipación. Sí, está medio caro, porque es lo que sale a Nueva York también, ¿no? Una cosa sin locaciones. Sí, comprándolos con anticipación los encuentras en ese tiempo. Bueno, pues hoy el tren arranca, felicidades, qué bueno. Pero tiene servicios buenos, ¿no? Es decir, alimentos, todo eso, ¿no? La atención al pasajero. No sabemos. Tienes que bajarte a las estaciones. En la celda. Encontrar tus papas. Un chiquimot. No, 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 sí, es que no sé, calculo que debe haber vago un comedor, claro. Como el tren de oriente, claro. Ojalá que hubiera, sería deseable que ya que ofrecen un servicio de primerísimo nivel, y es una obra emblemática para esta administración. Ojalá que ofrezcan verdaderamente eso, porque tienen todas las posibilidades de convertir, que ya es un centro turístico muy importante, ese tren en algo significativo para esta administración. Ojalá y lo hagan, ¿no? Tengo mis severísimas dosis. Sí, sería increíble. Sería ideal, sería ideal. Claro. Falta ver, porque como el aeropuerto, Dora, al principio, cuando se abrió el AIFA, me refiero, no había nada. No había nada, y el día de la inauguración tuvieron problemas de agua, con la de agua y cuestiones de este tipo. Vamos a esperar, es el primer tramo. No es solo el espectáculo, la naturaleza, lo que ofrece este tren, sino posiblemente incrementar algunas vías comerciales importantes para esta zona. El precio ha sido muy alto, muy alto. La devastación, según algunos de los residentes de sus áreas verdes, forestales, todo esto. Pero vamos a esperar, el precio tiene que ser alto, el precio económico, porque no solo es el beneficio que se puede aportar a la zona, sino un interés de ganancia comercial. Y lo que va a crecer alrededor de esto puede ser muy importante económicamente hablando, pero puede ser muy destructivo ecológicamente hablando. No hay progreso sin destrucción, una cosa por otra. Pero vamos a esperar, como tú dices, y ojalá no presente ningún defecto, ningún problema en su arranque. No es lo mismo limpiar agua en el piso del aeropuerto, que exponer una vía que puede descarrilar un tren. Nunca va a ser lo mismo. Al grado que me estaba acordando que la señora de las Tlayudas se hizo famosa acá en el aeropuerto. Sí, ¿por qué? ¿Cómo no? Porque la gente desesperada por un taquito. Y nada más estaba la señora. Fue lo único que encontraron. Pero mira, yo sí estoy a favor del tren interoceánico. Me parece una obra valiosa, oportuna, casi hasta necesaria, considerando que puede traer mucha oportunidad a la zona y el canal de Panamá está teniendo problemas. En fin, es odora. Por eso, por eso, aunque no lo sabían. Cuando decidieron hacer la vía del interoceánico, no sabían que en Panamá iba a haber problemas de falta de lluvia y de falta de agua para las esclusas. Ese es un problema que surge posteriormente. O sea, dieron suerte, pues. No importa, pero la suerte, como dicen, siempre estamos con el llamerito y con el... Y la suerte siempre ha sido nuestro aliado. Mira, el tren Maya también me parece una buena obra. Cuando se empezó a hacer Cancún, acuérdate que todos dijeron, fuchila, ¿quién va a ir? Que eso está muy difícil, es selva. Y vámonos, que revienta Cancún y que se vuelve en nuestro lugar más importante como receptor de turistas. Entonces, el tren también. Bien, estoy de acuerdo, qué bueno que se hace. Lo único es que, como Dora dice, daño ecológico, mala planeación, porque se hizo al aventón. Y con sobrecosto. Bueno, vamos a pensar que la mayoría de las obras tienen un problema de eso. Pero si se hubiera hecho con sobrecosto, pero bien planeado, protegiendo selva, escenarios prehispánicos que hay ahí. En fin, bien, pues aplausos, pero se fue desarrollando sobre las rodillas. Cámbienle para acá, súbanle, bájenle, muévanle, arréglenle, remendado. Pero, ¿es una zona que puede explotar turísticamente mucho? Sí, 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 sí. Se hizo al alumbrón, porque sabían que una obra de esta dimensión le iba a dar un relieve y una importancia, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, que tiene un sobrecosto, lo recuperan. Exacto. Treinta veces, si lo hubieran hecho como dijo Manelic, planeación, anticipación, inversión, respetando áreas que se pueden explotar turísticamente y no que destruyeron o que les dieron una retocadita, una remozadita por ahí. No, se hubiera recuperado. Las grandes inversiones es para tener grandes ganancias. No, para tener grandes detractores. Y desafortunadamente, en estas tres grandes obras, pues han surgido voces de inconformidad, de ignorantes como yo, pero también de personajes muy hábiles y adiestrados y conocedores de cada una de estas obras, con una visión economista. Mario ha hablado del gran costo que se pagó y se pagará por el aborto del aeropuerto, por la destrucción de lo que ya había. Y esa es una crítica muy valiosa para mí. Sí, porque ese ya debería estar funcionando y produciendo ganancias, no pérdidas. Enormes. Claro. Y con cientos de entradas, ¿cómo se llama? Donde llega el avión. Tiene un término. Sluts. No, aterrizajes, transbordos. Puertas, gates para aviones, cientos. Claro. El actual tiene cuatro. Por cierto que me equivoqué. La familia de Nicolás Mollinedo Bastar, el ex chofer de Andrés Manuel, tiene 64 hectáreas en una de las estaciones cerquita del nuevo Tren Maya. Se está convirtiendo en fifí. Fernando Aguilar, todos tienen un odio enfermizo hacia el actual gobierno. Se ponen en evidencia y muestran su frustración por no haber chayote. Pues yo zafo, porque acabo de decir que estas dos obras, bienvenidas, bienvenidas. Sobre todo el tren interoceánico me parece un punto de desarrollo en una zona donde hay todo. Todo para poder desarrollar y que no se había hecho. Y el Tren Maya también. Así lo vi con Cancún. O eso cuenta la historia. El problema es la mala planación que se experimentó y el sobrecosto. Y mire, no es que tenga un odio, pero el aeropuerto, inauguración en tiempo y forma. Hombre, antes había baños. La refinería no refina. Entonces, las inauguraciones de este gobierno han sido así, a medias. Pero además, Fernando, si usted tiene la prueba de que nosotros recibíamos chayote, tráigala. Y si no la trae, mejor cállese. No, 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 no. A mí no me traiga la prueba. A mí tráigame el cheque que yo no he cobrado. Pero es que al no haber argumentos, no te doy argumentos. Un argumento sería, no es cierto. El Tren Maya era una necesidad que se manifestaba ante una falta de atención a una demanda de viajes que hay entre Cancún y Campeche y Tabasco. Hay, porque es muy caro, sería muy caro el transporte. Había un flujo de pasajeros por otras vías que irían de esa zona a Cancún o de Cancún a esa zona. Y no lo había. Es decir, no había una demanda preestablecida de viaje de las zonas del sureste. Es decir, Chiapas, Tabasco y Campeche, hacia Cancún, la vía. Se dice, bueno, es que con el tren se va a propiciar. Pues sin duda, sin duda se va a propiciar. Y va a haber más inversiones. Bueno, eso ya quién sabe, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que haya a lo largo del desarrollo de la vía inversiones turísticas. Ahora, el problema de la ecología, ni lo pensaron, ¿no? Bueno, y sí, finalmente, el ancho de un servicio de paso de un ferrocarril, si uno lo ve en el mapa, pues es microscópico casi, ¿no? Son unos 100 metros, una cosa así, que en un mapa tú lo ves equivalente a una altura de 300 kilómetros, ¿no? Entonces, no se ve nada. El problema es que la vía interrumpe el flujo de las especies entre un lado y otro de la vía. Ese es el principal daño que causa una carretera o un ferrocarril en una selva virgen. No que tires árboles, pues son muy poquitos. El problema es que el jaguar que se trasladaba de un lado, que su territorio estaba de los dos lados de la vía, ya no va a poder ir al otro lado. ¿Por qué? Pues porque está despejado y pasan trenes y pueden matarse. Entonces, ¿qué debió haberse hecho? Bueno, una vía larga, pero con grandes túneles que permitieran el paso de las especies vivas. Creo que no se hizo uno solo. Porque no pensaron así, ni por aquí les pasa. Entonces, esas acciones y obras se están tomando sin siquiera ver qué consecuencias van a tener, qué perspectivas van a tener a largo plazo. Ojalá y sean buenas, pues es una adivinanza. Pero no se captó una necesidad que se satisficiera con esta obra. Como si la vía en el tren México-Querétaro, donde el tránsito de autobuses de mercancía pide un tren. Es que eso se caía de la mata. Pero en fin, no sé, eso sería mucho pedir.